¿Con quién tengo el gusto? Buenos días, mi nombre es Jorge. Mucho gusto. ¿Cómo se ha enterrado esta vacante? Bien, tiene una aplicación que se llama LinkedIn. ¿Por qué le interesa trabajar en nuestra empresa? Para obtener nuevos aprendizajes y tener experiencia. ¿Conoce nuestra empresa? No, me gustaría conocerla. ¿Anteriormente en qué área trabajaba? En la administración, específicamente en el final. ¿Tiene conocimientos en Office? Sí. ¿Me podría mencionar el motivo por el cual renunció en su trabajo anterior? Sí, por decisión propia. Para tener nuevas oportunidades. Muy bien. ¿Qué salario busca? Veinte mil pesos mensuales, más o menos. Mencióneme una de sus fortalezas. Estudio comunicativo, aprendo rápido, trabajo muy bien en equipo. ¿Y sus debilidades, cuáles serían? No tengo ni una señorita, pero estoy buscando la oportunidad en esta empresa. Muy bien. Muchas gracias. Nosotros nos comunicamos con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.